Rafael Vicente Correa Delgado. Digamos que en la serranía se lo conoce como el Mashi, el abuelo de Rafael Correa. Simón Valentín Delgado Cepeda fue sobrino-nieto de Eloy Alfaro Delgado. Esto no lo sabía, o sea que tiene relación directa con Eloy. Uy, madre mía. Guayaco de nacimiento y de corazón. Mono. Monísimo. Mono se le llama a la gente de la costa. Correa fue boy scout desde los 7 años y llegó a ser dirigente hasta que se fue a Bélgica a estudiar cuando tenía unos 26 años. Allí conoció a su actual esposa, Anne Maler. Y él cuando se graduó de economista dijo no sé nada del mundo indígena y se fue a una misión en Zumbawa. Y ahí aprendió el quichua. Ha confesado también que disfruta mucho cantar a sabiendas de que no es muy buen cantante. Cuando era pelado, vamos a traducirlo, pelado es niño. Cuando era pelado siempre me votaban de los coros. Mis amigos de la universidad decían, una que no sepa Rafael por el amor de Dios. Queda notado que no es buen cantante Rafael. No todo lo puede tener. Así es la vida. Gracias. 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 Gracias.